¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con este tema Lo que es esto del caché que me mandaron Para que yo vea que estaba equivocado Que si lo decía esto de Playstation Estaba viéndolo en pantalla Esto me lo mandaron, este link Donde claramente lo dice Ahí lo veré en pantalla Lo dice claramente esto de la retrocompatibilidad Que supuestamente se eliminó Esto es una hora antes, ¿no? Siete de la mañana o algo así del día 27 Bueno, yo dije, bueno Vamos a ver, al parecer es verdad Pero yo soy una persona que analizo Una persona que investigo Lo primeramente que veo es que el logo está mal Lo que es esto La R es demasiado grande Yo dije, esto se ve como fake Como que no me cuadra Y también lo que dice aquí No, Sony nunca usa este tipo de palabras Prepárense para las nuevas posibilidades De juego nunca O nunca anticipado Anticipo Nunca anticipo Algo así lo que dice Bueno, la traducción, ¿no? Y lo que realmente encontré extraño Fue esto Esto Que es Y yo dije, wow Pero esto no es La página oficial Y aquí te dice Esta memoria de caché De Google Es de esta página Que no es Digo, wow Hay algo extraño aquí Hay algo extraño Entonces Entré a la página oficial El logo claramente lo puede ver Lo puede ver Miren la R Y miren el de este Bueno, que se va Vamos a darle a F5 Para que vuelva Miren Esto es fake Las letras Todo Claramente no se compara Fake Y este es el original Luego dije Bueno, vamos A seguir viendo Me puse a buscar Lo que Bueno, ya esto Vamos a coger el link Que ya lo dije En mi video pasado Y Vamos a ver Lo que pone es el día 27 Hay mucha gente que dice Busca más para atrás Pero no Es solamente el día 27 Y lo demás ya Es del 2019 Que eso nunca ha estado La página empezó a funcionar En el 2020 Entonces Le damos Vean la hora A las 8 de la mañana El otro tiene las 7 Y supuestamente era allí Entonces Aquí se puede ver Que no está Mirenlo ahí Se puede ver que no está Pero aquí sí Según la fecha Mirenlo ahí 7 de la mañana Pero qué pasa Yo dije Bueno También algo que delata esto Es prácticamente lo que dice la prensa La prensa dice aquí Como lo vio el usuario de Resetera Pride Night El sitio web ha sido actualizado Pero luego tú te vas aquí Y miras la fecha Es del 26 Donde él predijo esto Que iba a haber cambios Usted lo puede ver aquí Donde él lo dice Él dice No estoy seguro Si necesita un hilo aquí Pero supongo Que algo sucederá pronto Que sucederá pronto Y pone lo que Ya él pudo entrar Por alguna manera Un día antes de publicarse Y tampoco lo dice Luego la prensa Claramente lo dice El día 27 Un día después Que el usuario tuvo razón Y se ha actualizado La página Con lo que él dijo Que es prácticamente esto Entonces Esto es ilógico Pero luego yo vi algo interesante Algo que realmente deja Todo esto retratado Bueno Vamos a darle a F5 Para que se refresque Yo dije Vamos a coger Todo esto Vamos a coger Todo esto Miren hasta Todo puede cambiar Miren esto Se quedó ahí Pero vamos a coger Todo esto Eso lo ha ido inventando Vamos a abrir Una nueva página Vamos a ponerlo aquí Lo que sea Vamos a poner Por ejemplo Eh Viva El Negro De Whatsapp Punto Con Vamos a ver Tiene que cambiar Es una página nueva Mágicamente Me manda Al mismo lugar Como es esto posible Si yo cambié la dirección No No puede No se puede mandar Yo cambié la dirección Hay algo extraño Me tiene que decir El caché De esta página Y siempre me manda Al mismo lugar Pero Si usted quiere Vamos a poner Lo que sea Vamos a poner Por ejemplo Siempre Pro Nunca Manco Punto Com Te deja En la misma página Automáticamente Te deja En la misma página Si tú eliminas Todo esto Por ejemplo Y le das No te manda A ningún lado Entonces Ponga lo que tú Le pongas Aquí Te va a mandar Siempre Al mismo lugar Ellos Inteligentemente Lo que hicieron Quien Quien creó esto Es que puso El link Oficial Te lo pone Aquí Y para que tú Creas que es La dirección Pero tú le quitas La dirección Y le pones Lo que te dé La gana Baila Como Juana La Juana Por ejemplo .com Espérense aquí A ver Que falló Baila Como Juana La Cubana .com Baila Como Juana La Cubana .com Bueno ahí sí Vamos a ver Mírenlo ahí Automáticamente Se queda Y no solamente Eso Lo que sea Por ejemplo Muchos Se Alan El Ganso .com Automáticamente ¿Qué pasa? En el mismo Lugar Ponga Lo que te dé La gana Te va a mandar Al mismo Lugar Esto Esto Fake Usted Puede Ponerle Lo que Sea Cualquier Por ejemplo Dirección Cualquier Link Y lo va a mandar Al mismo Lugar Porque Esto Es Fake La gente Utiliza Este supuesto Cache Que siempre Te manda Al mismo Lugar Póngale La dirección Que tú Le pongas Te llevará Siempre Al mismo Lugar Que este Es el Original Y como Dijo El sujeto Que lo Filtró Un día Antes Nunca Se mencionó Esto Así que Ya lo Tiene Claro Para todos Aquellos Que usan Esto Como No Como Si fuera Prueba De que Si Esto es Fake Y es Mentira Lo acabo De comprobar Usted Mismo Puede Coger Lo pondré En el link Ahí debajo Lo que es El link Para que usted Vea Que usted Le puede agregar Lo que Le dé La santa Gana Lo que Usted Quiera Por ejemplo La tengo Adentro Por No Investigar Punto Com Y la tiene Adentro Por No Investigar Así De sencillo Señores Esto es Fake Lo quería Dejar Claro Porque Mucha Gente Está Utilizando Esto No Como Si fuera Una Prueba Como Argumento Pero Es Fake Esto También Que Nunca Esto Ha Existido Eso Jamás Ha Existido Y ya Lo expliqué En mi Video Anterior De que Si Será Retro Compatible Con Playstation 4 Playstation 5 Ya lo Dijo Mark Cerny Y no Hay Mucho Que Hablar Solamente Quería Desmontar Esto Que Mucha Gente Me Lo Estaba Lanzando El Link Como Diciendo Mira Fallaste Tienes Que Corregir Tienes Que Hacer Otro Video Yo Le Piensa Que No Va Tener Retro Compatibilidad El Video Compártalo Compártalo Con Todo El Mundo Para Que La Gente Sepa Que Es Mentira Que Playstation 5 Si Será Retro Compatible Con Playstation 4 Que Vea La Realidad De Esto Pues Si bien Me lo Escribe Todo En Los Comentarios Y Comparta Será Hasta La Próxima Si te Gusta Mi Canal Si te Gusta Mi Contenido Te Invito A Que Te Suscribas Yo Soy El Locon Gamer Digo Hasta Luego Me Quite A Loquear Por Ahí Hasta La Próxima Locones Bye